Hola a todos, soy Sergio Samitier, ciclista del Movistar y nada, os animo a todos a votar la carrasca de Lecina una zona preciosa, donde además disfruto de una de mis subidas favoritas, la ciudad de Tord que ahora, por cierto, todos los ciclistas tenéis señalizada así que nada, animaros a votarla y a conocerla ¡Un abrazo!